viejo buenos días que anda haciendo que anda haciendo es todo esto ya no va a creer lo que andamos haciendo nosotros resulta que nos levantamos tempranito y nos pusimos a hacer un ceviche y dijimos este ceviche no lo vamos a ir a comer con alguien que ande chambeando va que no se le espere usted sabe si quiere nos lo aventamos un ceviche de pescado con camarón unas bebidas ahí y hasta aguacate carnalito este nos vinimos a buscar aquí el campo y hoy en hoy en fin de semana pues es raro el que anda chambeando por nuestro cabina que sí compañero pero nos quedamos aquí donde nos vamos a ir a otra parte de aquí a la palapita ahora nos levantamos muy temprano hicimos un ceviche una receta pues que normalmente hacemos y la neta pues nos da muchísimo gusto ahorita nos encontramos a una señora pero la señora como que no nos creyó desconfió oye todos los días trabaja yo también oye mira está haciendo puente vamos hasta puentito ahí carnalito el maricón de whatsapp me ha venido algo aquí a ver ojo hasta escalones tiene es todo esto mira pero me carnalito ahí te voy ahí te voy carnalito esperame 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 carnalito hay perros no hombre plebes miren que tiemble san francisco mi compa anda chambeando macizo oiga me repite su nombre arturo arturo carnal hay mucha gente está haciendo palapitas para estos lados no y por la zona verde antes era basurero aquí no sé si recuerdo si eran como basurero mira oiga venga para enseñarle algo a la gente mira ven para acá carnalito mira el chile para que vean lo que es lo que es sinaloa mira mira estos chiles son rezagas para los animales fíjate este con huevito ya en otras partes cuánto no le darán ese chile o si imagínate mira el serrón de chiles y para que vean que no son mentiras mi compa le está dando ahí a los animalitos mira ya están las chivas comiendo ya están alcanzando es todo es todo que hay aquí es el cemental ingazo mira carnal mira ingazo el animalon que está aquí bueno a ver si quiere ceviche también no 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 si yo si te queda todo si saldrán unos 10 kilos chicharones carnalito no es fácil bueno vente carnalito abusando de la confianza de arturo mira andamos buscando cobre encontramos oro vámonos arturo no creas que vamos a batallar mucho eh ya tenemos todo listo mira nomas que parece que nos estaba esperando parece que nos estaba esperando carnalito carnalito no estaba planeado eh no de verdad que no de verdad que no ay disculpe cocinero comieron mañana unos puerco aquí por por nuestros hijos que no estaba planeado esto va carnalito si no estaba planeado carnalito pero que 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 chulaja el que busca encuentra carnal el que busca encuentra el que levanta temprano le va bien va Arturo al que madruga Dios le ayuda miren chavalos le trajimos aquí Arturo unas tostabonas de ceviche es más hasta posters le trajimos Arturo mira mira ahí hay dulcecito ya ni con el verman ni con el verman mira ahorita la sentí ahí Arturo mira una naranja ahí naranja carnalito naranja y luego aguacate pura vitamina C pura pantequilla el aguacate carnal bueno pero antes antes de empezar una bebida para el para el calor un refresquito ahí te va mira ahí te va este es para ti este para ti no echale nada no no nada 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 saludo 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 el que busca encuentra y aquí traigo yo el ceviche ah el ceviche el ceviche mira es un ceviche de pescadito mira me corte es un ceviche de pescadito Arturo pero le vamos a poner su respectivo camaroncito ahí te gustan los camarones o no bueno entonces vamos a agarrar un plato y vamos a empezar a prepararle unas tostaditas a a Comparturo no pudimos haber encontrado otra mejor persona chambeadora de fin de semana va el fin de semana mande ustedes también pues también andamos chambeando de chamba si a ver vamos a todo de chamba mira carnal me corte ay sin querer carnal está muy filoso el cuchillo está muy filoso bueno vamos a armarle te veo la callita no pasa nada no pasa nada déjalo bolsa déjalo déjalo bolsa que buen empaque trae la bolsa carnal buen empaque bueno mira vamos a ponerle aquí déjame limpio la la sangre ahí está déjame limpio ahí nada y mira le vamos a poner una tostadita de de cevichito y otra más Arturo pues vamos a a seguir a seguir avanzándole a la gente a ver a que nos encontramos chambeando como tú le vamos a poner unos camaroncitos Arturo si se hace o no se hace si claro que si mira como quedas dormido oiga no hombre te vas te vas a frijolear te vas a encontrar dormido yo tuve la culpa un amigo que pasaba por aquí uno loco de una foto mira Arturo un chorrito de clamatito ahí está pero esta cara no cree que es de muerto de hambre así la tengo ah ok si se imaginaba que iban a pasar dos locos ahorita y que le iban a hacer o casi casi lo agarramos porque se miraron muy misterios pero si que dijo eh no hombre estos chulos que y aguacatito pa por eso me vine para para aguacatito mira ahí va y llegaron los compañeros ah son compañeros ah pues les va a tocar pues les va a tocar marcos el estilista y su mira viejón ahí está mira pues pongale usted ahí todos sus menesteres si pongale todos los menesteres con permiso muchas gracias no 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 hay que darle échale yo lo que les guste poquita por no lastimarlo jajaja ya saben a quién jajaja jajaja se enoja el el novio se enoja el novio si quiere hacer hijo yo jajaja ahí está mira vámonos uuuh que hay lebe que hay oiga que cree que andamos haciendo pues no 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 un tiktok no no la neta nos levantamos tempranito y dijimos vamos a hacer un ceviche y nos vamos a ir a buscar gente que ande chambeando para darle ceviche anda chambeando anda chambeando en el lugar indicado es todo es todo carnalillo mira nomas hombre elegancia hombre elegancia lleguele a él Arturo compad Arturo peguele un mordidon ahí oiga mande carnalillo vele sirviendo ahí a los muchachos por favor no le hagas es que andamos chambiando Arturo no pasa nada miren plebes como me llena de gusto haber encontrado a las personas indicadas y no lo peor que en vez de un plato van a ser tres no es que traíamos para tres o hasta para cinco no tengo que comer lo de los cinco oiga la consigna era hacer feliz a una persona es la dinámica pues ya vamos a ser cinco personas las que vamos a estar al cien y va a salvar tres días oye Arturo y que tal está el ceviche de rechupete si está bueno lo acabo de hacer lo hice y me vine para acá yo no tenía pensado en chuparme los dedos ahora pero a lo que estoy viendo le gusta el aguacate carnalillo pero te está faltando atención a mi compa porque carnalillo porque no le ha servido el refresco esperen esperen venga es cierto el refresco orale para abrir el apetito vámonos un refresquito ustedes no quieren dinero mande ustedes quieren algo y no es dinero para todo lo que estén ahí a los que nos estén mirando como se llama usted Marcos Marcos un placer Marcos un placer muchas gracias por la atención usted le puede poner ahí lo que usted guste aquí está la salsita morenita y está la salsita huichol hay de las dos salsitas un poquito de puré si quiere poner esta salsita se mira que está buenísima buena buena está más que buena no mis felicitaciones al chef si si está bueno Marcos la neta Arturo oh Arturo que aferrado donde está la huichol ahí está en frente de usted que barba se le pedo más Marcos que Arturo si siente hace muy secatero yo creo y el otro chaval o que onda eh muchacho carnalillo vele preparando a mi compa ya eh mi compa suele a la mujer tiene miedo a la cámara carnal mira a ver viejón hombre aquí mire hombre yo sé que se van a saborear no vas a volver tiene que modelarle ah bárbaro hombre es una delicia esto que chulada oiga la neta es una delicia el sabor yo cuando trabajaba en el campo oiga siempre decía que alguien llegara y me dijera compa ahí le va una soda ahí le va una lechuguilla una lechuguilla entonces vinimos a a cumplirlo ¿cómo la ves carnalillo? que se deje venir mi pariente está dentro de Canadá ¿tú le llevas a su ritira? eh mira haz de cuenta que está en las glorias con esta palapona también no hombre el Mavir le queda corto sí haz de cuenta que andamos en Mazatlán ¿qué es que le damos la mano carnalillo? Simón, Simón oye carnalillo llegamos al lugar indicado al lugar indicado al palapi todos los pobres que a gusto de cuenta que estamos en Valle de Quino oye y el otro viejón viejón véngase a comer vente güey hombre que que chulada mira ah no hombre plebes la neta aparte que complejo su dinámica salvaron tres vidas la neta si hacía falta una comidita nos veníamos chingando de hambre ¿a poco? vamos saliendo de la chamba y veníamos por el otro turno pues ya ah ok ok ¿y qué querían comer ahora? ¿qué querían comer? por íbamos íbamos a ir a tener unos pollitos asados ah ok pero si está mejor el marisco no pues el marisco es otro pedo si la neta sí otra categoría que chido que chido carnalillo ya están listas las otras ¿estás carnalillo? pues ahí viene mi compa ando un poquito ocupado mándale un saludo a la gente y dile que no pues un saludón gente ya ven lo que son las cosas la casualidad que nos tocó carnalillo encontrar las personas indicadas así es así es compa Arturo muchísimas gracias por recibirnos aquí ¿no? gracias a usted oiga ahí estamos pues compa Marcos un saludote pendientes un saludo ahí para todos ándele gracias chavalos pues miren ya abusando de la confianza de de Comparturo Comparturo ¿qué pasó? ¿se frijoleó? a gusto con la comida esto a mí como meña ahora el carnalillo mira a gusto a gusto bien frijoleado algo bien y no acabo de comer esto ya estuvimos comiendo conseguimos nuevos amigos chavalos ahí estamos hasta la próxima un placer no muchas gracias carnal muchas gracias marco al rato carnal adiós gracias